Muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro encuentro de Erev Shabbat Kodesh en Ayat Yitroh. Un tiempo muy especial, por cierto, en Shabbat. Estaba escribiendo recién a un buen amigo que este Shabbat, Erev Shabbat en Ayat Yitroh, que el mundo del Hasidur lo llama un Shabbat Katan, es decir, un Shabbat en miniatura. Porque en última instancia vamos a ser parte nuevamente de un escenario que parecería ser conocido por nosotros, como es geográficamente el Ars Unai, totalmente desconocido, muy conocido, valga la redundancia, y el contenido de ese Har Sinai, Bacodesh, en la santidad con la sede de Tadim Leroy. Y todo parecería ser, bueno, volver por un pasaje que aparentemente es conocido, y como decía que es conocido, a veces resulta aburrido. Pero la verdad es que en general la Torah nos regala siempre una perspectiva nueva. Y los sabios de la Torah nos regalan siempre un aprendizaje nuevo. Hoy en la mañana estábamos estudiando con el niñán de los viernes, Baruch Hashem, que volvió a su normalidad, y gracias a Dios, acerca del Cefate Met, el revino de Cuba, en cuanto a todo lo que marcaba este punto de encuentro entre el Ami Israel y el Todo Poderoso, y de cómo el mundo volvía a su estructura primera. Comparando las diez alocuciones con las cuales Akaro Yorujú creó este universo, el Yomere Luquim, con las diez Dibberot. Allí fueron a Sará, a Marot, y aquí se van a hacer estas Dibberot. Hay Mahamar y hay Dibber. Pero en última instancia lo que hay es contenido, lo que hay es sabiduría, lo que hay es ese mundo incógnito, recógnito, que en última instancia nos lleva, una vez más, a decir, como lo decimos temprano, a la tefilá. Como yo digo, la letra chiquita de la tefilá, ayer hemos felices de nosotros, mató el que no, con buena es nuestra parte, manáim, por alem, cuán agradable y bueno es nuestro destino, umayafá, me'od y erushatén, y cuán inmensamente hermosa es nuestra heredad. Tenemos tres conceptos, Jelkenu, Jelet, Goral y Yerusha. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de visualizar cada vez que pasamos por el calendario de la lectura semanal de la coroa. Jelet, Goral y Yerusha. Acuérdense de la palabra hagi, de mi vida, de mi fiesta, Jelet, Goral y Yerusha. Donde uno aprende lo que es el Jelet. El Jelet es la parte, como dice Kod Israel y Yerusha en Jelet, la Olamamá. Kod Israel tiene parte en el mundo venidero. Después llega el Goral, que representa no tan solo una cuestión de sorteo, como suertes, como a veces la estructura del enemigo lo piensa, sino que Goral es un destino. Quiere decir aquel Goral que representaba, por ejemplo, cuando cada tribu de Israel recibió su parte en la tierra de Israel. Y lo que queda después es la Yerusha, la tarea más difícil. Es poder aprender la herencia, aquello de lo que somos nosotros herederos, pero también lo que tenemos que es el Yerusha, quiere decir dar, ceder, transmitir, heredar a los que nos continúan. Todo esto es lo que despierta este Shabbat Kodesh, que es el Yerusha y Tron, este Yavuot Katan, este tiempo donde una vez más, y por primera vez en el año, vamos a leer Hacer el Taliberot. Luego de llegar a Yavuot, cuando volveremos al escenario de Hacer el Taliberot, y luego llegaremos a Terashar Baed Hanan, en el libro de Yevarim, ya tocando las postremerías del año en curso, para leer nuevamente Hacer el Taliberot. Algo así como que parece ser que necesitamos de este trípode para poder sostenernos espiritualmente y físicamente a lo largo de todo el año. Un trípode esencial en la vida del pueblo, del individuo, que tiene que ver con estas palabras que se transforman en acción, que se transforman en mitos, en atributos, en cualidades, palabras que no se las lleva al viento, por cierto, más allá de estar en un desierto vacío, árido, casi infértil, y sin embargo, este desierto para nosotros se ha transformado en un oasis. porque cuando estamos cerca del otorán, quiere decir que estamos cerca de Akadosh Orohú, la vida dejó de ser árida, sino que pasa a ser un oasis, más allá de la geografía que estemos ocupando. Así que, bueno, bienvenidos a nuestro encuentro de hoy, donde estamos terminando, y este tema tan difícil que hablaba el rabo con tanta sapiencia acerca de la muerte, y de uno de los alumnos del rabino de Salán, una carta que él escribió a sus hijos, si lo recuerda. Y él decía, al principio de la carta, les escribo este carpet, y mi esperanza es que la lean solamente dentro de muchos años. Con esto, decía este papá a sus hijos, los quería consolar a ustedes, porque ya no estoy más. Nunca la persona puede alcanzar a saber cuándo llegará a su hora, pero llegará el día. Y allí a mi pará, el Todopoderoso, bendito sea, extendida, los ángeles está abiertos. Y pa' qué, y entonces mi lugar estará en la casa de la eternidad, pero yo estaré con él, con el Todopoderoso, y ustedes quedarán huérfanos. Después decía, el padre, no voy a leer todo de vuelta, la primera parte, la llave para Jidat Ajaín, para el enigma de la vida, es la emurá, es la fe en el eterno. La fuerza de la vitalidad, de la presencia, de la eternidad de Dios, es la que le da vida a este mundo. A cada pasto, ¿se acuerdan? A cada césped, como que tiene un malaj, cada pasto que crece, tiene un ángel designado, una fuerza espiritual, que lo castiga, y le dice, Gadel, crece. Y por eso, él le decía, hijos míos, queridos y amados, yo tengo la esperanza, que he tenido el mérito, de hacernos crecer a vosotros, en el camino de la fe, y por lo tanto, a partir de ahora, es que les ruego, que vuestra fe, se corta de esto. Porque allí, está, oculta, si no enterrada, eventualmente, la llave, para el enigma, de la muerte. Decía él, así es, terminaba con este párrafo, emuná, e igná, yodá, fíjica. La emuná, la fe, no sabe de la muerte. Y esa es una verdad. Anistar, la persona que se va de este mundo, Jaiú, está vivo. Él sabe y siente, todo. Y está muy cerca, de todo su familiar, siente. Hasta aquí habíamos llegado, el viernes pasado. Y hoy vamos a darle, lectura, hasta el final, a esta carta, tan sensible, que obviamente, toca, el corazón de cada uno, no hay ninguna duda, por lo menos, en lo personal, también. O sea, nadie es, ajeno al texto. Nadie es ajeno, al sentimiento, que el texto despierta, y por cierto, que nadie, nadie va a poder decir, a mí no me va a pasar. De una u otra manera, bueno, esta es una forma, muy elocuente, de poder, ver, lo que es la vida, y lo que es el después de la vida. dice el padre de los hijos, pero creo que con esto todavía, no habréis alcanzado el consuelo, de la tristeza, de la separación. los niños, están siempre acostumbrados, a ver a sus papás, a escuchar su consejo, a recibir su ayuda, y también los hijos, que aún, ya no estén, próximos, a la mesa de sus padres, quiere decir, que no vivan en la casa de sus padres, que siguen apoyando sobre ellos, o de su padre en particular, porque está hablando él, y se refuerzan, se fortalecen, cuando saben que el papá, está junto a ellos, y quién va a poder llenar, ese vacío, tamaño vacío. Pero tienen que saber, amados míos, que si, ustedes me han amado a mí, en verdad, cuando yo estaba, entre ustedes, y vuestro amor hacia mí, no fue un amor superficial solamente, van a poder siempre, ver a vuestro padre, delante de vuestros ojos, y saber, qué es lo que él dice, y qué es lo que les está aconsejando. Y tomen el ejemplo, de lo que dijeron nuestros sabios, de la misma memoria, cuando ellos, nos relataban acerca de Yosef Fasadik, que Yosef, estaba a punto, de ser sometido, a una de las pruebas, más difíciles de su vida, y en ese momento, apareció, en la ventana, la figura, de su papá, Yanko. Aún así, cada uno de vosotros, porta, una figura, de vuestro padre, en vuestro corazón. Y pues se puede, a partir de eso, cada uno de ustedes, se podrán, cobrar fuerzas, y recuperarse. Pero lo principal, es saber, que, lo esencial del ser humano, es, Rohani Oton, su espiritualidad. Y quiero que sepan, que, esa espiritualidad, permanece viva, existe por siempre. sin embargo, hay algo más, que quisiera decirles, a vosotros, y es, lo que, yo sentí, cuando, yo personalmente, quedé huérfano, de mis padres, de bendita memoria. Todas personas, sienten el tiempo, de su duelo, un deseo, algo que lo empuja, a acercarse, a las mitzvot, y a los maasintodim, y a las buenas acciones. Incluso, dice el padre, a sus hijos, aquellos que se han sacado, yugo, de sobre ellos, que no cumplen, no pueden, sino hacer, el kadish. No se pueden sacar, la obligación, de decir el kadish. Se ponen un kadish, un tefilín, y rezan. ¿De dónde nace, ese impulso, ese deseo, ese empuje? Creo yo, dice el padre, en esta carta, a sus hijos, que esto viene, de un sentido, muy profundo. Fasal, nuestros sabios, de bendita memoria, nos dijeron, tres socios, hay en la creación, del ser humano. Su padre, su madre, y el padre, el otro. Y aquí, que un niño, está con el grado, a dar, solamente, a su papá, y a su mamá. Al que ser socio, no lo ve, pero cuando sus padres, lo abandonan, a ese niño, a ese joven, a ese adulto, cuando los padres, se van a su mundo, entonces, el corazón, le dice a él, con esa fuerza, de la fe, raigal, que vive en el corazón, de cada hombre, y mujer de Israel, que ahora, ese niño, ese adolescente, ese adulto, debe anojar, al, todo su, todo su ser, al tercer socio. la mejordad, que entiende, de la persona, que se puede, aferrar, y afirmar, lo suficientemente, bien, a su fe, entiende, y siente, todo esto, con una, certeza, y con una, sencillez, sumamente grande. Dice, David Amelech, en el, mismo, que, de David, Hashem, Odi, Rehishim, y Mi, Erah, capítulo 27, del libro de Tehilim, tenemos la costumbre, de Shefaradim, de recitarlo, todos los días del año. El mundo, es que nos dice, tiene la costumbre, de hacerlo, durante el Ul, y los tiempos, de hacer el Temeite Shubá. Este salmo, tan profundo, dice al final, Kierri, Be'ini, Azabuni, porque mi papá y mamá, me han dejado, me han abandonado, de Adonai, y a Zed, pero todo poderoso, me habrá de recoger. Y esta es la verdad, escribe el padre, a sus hijos. El padre, físico, era solamente, un emisario, del verdadero, del verdadero padre, celestial. Y cuando, su misión, terminó, cuando terminó, la misión, del padre, físico, el hijo, habrá de encontrarse, en un vínculo, fuerte, con su padre, celestial. cristiano, de todas las razones, de todas las razones, y mucho mejor es, protegerse, cobijarse, del todo poderoso, y confiar, en el hombre, como dice, que el padre, y el padre, eso es lo que yo sentí, dice, en esta carta, el papá, a sus hijos, cuando, estuve de duelo, por mis padres, y esto, es lo que quiero compartir, con ustedes, mis niños, amados, y sepan, que, el principio, de los principios, en todo hombre, para todo hombre, y en toda edad, y fundamentalmente, para los huérfanos, es que, debe, fortalecerse, reforzarse, mucho, 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 en la fe, en la emulá, debe sentir, mamás, debe intentar, o debe sentir, todo lo que es, la providencia divina, bendito sea, y como él, bendito sea, conduce, y dirige, a vosotros, y dirige a vosotros, cada día, y haya, para todos vosotros, toda la necesidad, tanto corporales, como espirituales, y mejor, sea de gente, pero también, les ayuda, a dar, los pasos, correspondientes, de hoy, exhala, gen, me huma, y no les habrá, de faltar, absolutamente, nada, y martillo, jazakim, me odre, si logran, ustedes, ser, personas, fuertes, en vuestra, en la emulá, y continúo, a tocar, los últimos, tres párrafos, de esta carta, tan, emotiva, tan conmovedora, de Raja, Jaiva, en Murazo, y Ojal, Gable, en Mujer, y solamente, la persona, que pueda vivir, en el seno, de esta fe, va a poder, también, hallar el consuelo, y les ruego, que sepan, mis amados, que también, como estoy con el tema del consuelo, me acostumbré a pensar diferente, de todo aquello que se acostumbra pensar, el medio de la persona, lo que lo rodea a la persona, es decir, su casa, su maestro, sus amigos, ese medio, esa sociedad, que lo rodea, lo ayuda al ser humano, a sostener, en su posición, y su nivel, inclusive, lo ayudan a elevarse, mucho más, toda, la carga, toda, la travesía, todo, lo que el hombre, el ser humano, hace, elevarse, de grado en grado, y no descender, tras de Shalom, y entonces, cuando ese, ser humano, es tomado, de uno de sus seres queridos, ya no permita, cada uno de ellos, que lo sostiene, va a ir, en su situación, en su estado, espiritual, vale, que es verdad, Adán dice, la persona, se consuela, cuando tiene el mérito, nuevamente, le tomé, de alguien, que lo apoye, que lo sostenga, en el nivel, para que no vuelva a caer, Dios lo permita, en su espíritu, pero, por el contrario, que pueda seguir, ascendiendo, más y más, y esto es lo que, la Torah sagrada, relata sobre, Yitzhak, vino, para el Shalom, y el día, Yitzhak, abuela, Sara, y vos, se refiere, cuando llegó, a Ritzká, en aquel, atardecer, maravilloso, y entonces, dice, y la trajo, Yitzhak, a la tienda, de Sara, su madre, y tomó, a Ritzká, por esposa, y allí, fue cuando, Yitzhak, pudo, de Yitzhak, pudo llevar el consuelo, después de la muerte, de Israel, y allí, en ese lugar, escribe, y lo trajo, a la tienda, y de repente, quien descubre, a Ishak, cuando la lleva, a la tienda, de Sara, ve que Ritzká, es su madre, o sea, tiene los mismos, atributos, por su mamá, quiere decir, se le creó, de repente, la figura, el modelo, de Sara, su mamá, como nos dice, en Midrash, que todo el tiempo, que Sara vivía, la vela estaba encendida, de Shabbat, en Shabbat, de Erev Shabbat, ¿no es cierto? Y dice, y a Erev, y a Moshe, en Shabbat, al otro Shabbat, perdón, y Berajá, Metsuya Baisa, y también la Berajá, estaba en la masa, nunca dejaba de haber masa, para atender al necesitado, de Anan, que ayudó a la hoy, de la nube, estaba, siempre, allí, como atada, sobre la tienda, de esta, Uxhemetal, pero cuando Sara movió, dice, en Midrash, todo esto, dejó de salir, y cuando ingresó, de Fran, a esa tienda, todo volvió, y la nube, y la bendición, y el fuego, la luz, etcétera, de esta manera, fue como, Yitzhak logró, hallar el consuelo, después de su amor, porque encontró, el consuelo, significa que encontró, la continuidad, a su casa, y a todo lo que él había visto, y el final de esta carta, y el final, del tema de la muerte, y vosotros, entonces, mis amados, les ruego que hagan esto, y que puedan, hallar el consuelo, tratad de estar cerca, uno a otro, que cada uno de vosotros, trate de ayudar a su prójimo, a su hermano, y a su hermano, me habrá de decir, Hazar, de fuerza, alejen de vosotros, toda la desesperación, y la tristeza, de vuestro corazón, sean, como otros amigos, Raks, Shlemim, va a emuná, enteros, completos, en la emuná, y sean amantes, de la Torah, y estudiosos, y estén siempre, en el punto de, de aquella persona, que, viene, siempre, a purificarse, porque toda la persona, como dice, que viene, a purificarse, a valetajer, es ahí, quiere decir, aquel que viene, a purificarse, se nos trata de ayudar, entonces, dijo Rambam, Shabaletajer, Rambam, Rabi Moshé, Ben Maimon, decía, la persona, que viene, a purificarse, y, Zah, Atsimone, Zah, a la mora, siempre, va a encontrar, se va a encontrar, a sí mismo, como que le están ayudando, para su bebo, desde, y deberéis saber, con absoluta certeza, que, Amakom, y, en la generación, el Todopoderoso, sabrá de consola, y, habrá, demostrarles a vosotros, la continuidad, de vuestro camino, nuestro camino, para fortalecerse, en la Amuná, y en la Torah, y poder construir, para vosotros, casas, fieles, para la existencia, de la mitzvah, de Hashem, Omize, Gamani, y, vanekiem, dice, cuando ustedes, hagan esto, yo también, debía seguir, construyendo, como dijeron, nuestros sabios, de nuestra memoria, Colameniach, ben, Kacher, todo aquel que deja, un hijo, Kacher, que, y, lo menos, es como si, nunca hubiera muerto, no, te has, a ti, o, a ti, ni, la tía, a la maica, este es, mi consejo, este es, mi pedido, esta es, mi última palabra, para vosotros, mis amados, ta'amimu, vete ameno, ustedes crean, y ustedes serán creídos, y entonces, orzabúan, al dar tu gente, olamén, y entonces, una luz, estará sembrada, en nuestro camino, por siempre y más, con amor, vuestro papá, ahí termina, esta carta, que es, sensiblemente, maravillosa, y es difícil, poder, wow, vivirla, porque, en lo personal, toca, muchos de los aspectos, personales, y de una u otra manera, bueno, como el padre, le dice a los hijos, nadie sabe, cuál va a ser, la hora de la fecudad, la hora, en la cual ya, no hacemos más, y mientras tanto, nos preparamos para eso, y este es, como quería, terminar, este capítulo hoy, para poder, empezar, entonces, con el, mahamar, con el próximo mahamar, que se llama, justamente, aygajá y keura, quiere decir, estos dos escenarios, que representan, la aygajá, la providencia divina, ayem, aygaj, siempre está, allí, para mirarnos, para observarnos, para ayudarnos, para acompañarnos, para abrazarnos, y la miuridad, la redención, y se, se me reúnen, los tres conceptos, porque, cuando, a mí, Israel, recuerda, en mi raja, escucharon, hacer el pati de los, al escuchar, las dos primeras pati de los, dice que, su alma, le falleció, quiere decir, es como que, si todo el mundo, hubiera muerto, en un momento, de tanta emoción, la mitad, estaba incluida, la muerte, estaba allí, y sin embargo, acabó, todo lo estaba viendo, y está cuidando, que esas almas, no se fueran, tempranamente, y por eso, de la aygajá, y la geulá, quiere decir, la redención, anterior, es, cuando, nosotros, empezamos a sentir, ayomazén, y yetale'am, yaché me lo queja, en un día, como hoy, fuiste, un pueblo, para el llanto dios, como dice, Moshé Rabbein, en el libro de Debali, bien, comenzamos, entonces, este, ya, antepenúltimo, de esta parte primera, de la ley, y es un libro, realmente, sorprende, antepenúltimo, tenemos 10, en total, Moshé Rabbein, es el creyón, aygajá, y queulá, la aygajá, la providencia divina, y la queulá, la redención, una voz, suave, callada, silenciosa, agudamente, silenciosa, acompaña, a cada una y una, de las etapas, de esta alía, de este ascenso, que mencionamos, hasta ahora, dice, el autor, dice Rabbein, esta voz, era como un eco, en lo oculto, de la roca, y no se escuchaba, sino, esta voz, de las personas, recatadas, y un niño, hacia el final del libro, nos anuncia Rabbein, nos vamos a permitir, hacer un seguimiento, de esa voz, para poder, darla a conocer, dar, su sonido, con claridad, todos los puntos, de elevación, y todos los escalones, y todos los desarrollos, desde, Kral Ejad, el Akkral, y el Térgalo, de una regla general, a otra regla general, más importante, todo esto, comparten un mismo escenario, y hoy es, acercarnos, al creador, y Krabut, el Abore, y tal vez, este sea, el oculto secreto, de la Aliyah, del ascenso, de toda aquella persona, que se propone, ser, hacerlo, Ben Aliyah, esa persona, que quiere, ascender, y quiere llegar, a lo más alto, que es un deseo, casi permanente, de acercarse, a Dios, bendito sea, puede la persona, ser, muy, muy puntilloso, con la Mitzvot, y hoy, estudioso, de la Torah, y a veces, el anhelo, de la proximidad, a Dios, no, anida, en su corazón, entonces, el Torah, este calificativo, de Ben Aliyah, un hombre que asciende, que se eleva, no le es apropiado, a esa persona, solamente la persona, toda su ilusión, todo su deseo, toda su propuesta, a nivel espiritual, es, la proximidad, el acercarse, a Dios, ese, es el Ben Aliyah, a mi Dios, esa es la persona, que logra, que genera, un ascenso, verdadero, vaya, a veces, uno piensa, que solamente, por un camino, puedo llegar, y el Rab, dice no, no siento, por ese camino, puedo tener, el mejor cumplimiento, de mi Dios, puedo ser, la persona, más estudiosa, pero, dentro de mí, no cabe, la idea, no anida, como dice, en la palabra, del Kerou, de sentirse, cercano a Dios, a veces, son, cuestiones, paradojales, ¿no? Yo siento, que, cada aspecto, de estos, es una cuestión, paradojal, pero, eso quiere decir, que el judaísmo, la toda del judaísmo, no es, tan solo, una, imagen práctica, y de, y lo que representa, esa imagen práctica, es, blanco o negro, hay una, multi, eso, una multicoloridad, si se puede decir así, o sea, múltiples matices, en cuanto a la observancia, y a la capacidad del estudio, pero hay algo, que anida en lo profundo, de la persona, y eso es lo que le decíamos, que, uno de los primeros aspectos, que se nos van a preguntar, más allá, de, la vida física, es, si pita la Yeshua, estuviste verdaderamente, a guardar, los acuerdos, y lo hablamos, de salvación, porque al final de cuentas, tres veces al día, decimos, de esa piel de Yeshua, esperamos tu redención, tu salvación, lo decimos, pero nosotros decimos, pero claro que sí, le dijeron mañana, a la tarde, a la noche, y vuelve la pregunta, si pita la Yeshua, ¿qué quiere decir? ¿no confían en mí? ¿piensan que estoy mintiendo? ¿no? Yo digo mi verdad, pero allí tienen otra verdad, decimos, muy bien, lo dijiste, pero, ¿lo creías? ¿estabas esperándolo, verdaderamente? O, bueno, porque es una forma, y como es una proforma, entonces le tengo que decir, ¿cómo me vinculo yo con el mundo de las brajot? Es otro de los ítems, estamos estudiando con las señoras, los días jueves, no tan solo está la recitación, excelente, regular, mediana, mediocre, o buena, no, la brajot tiene que ver con una intencionalidad, ¿no? Presten atención a Radbolver, porque creo que de él vamos a aprender, bueno, si vamos a aprender, por supuesto que vamos a aprender, digo, pero hay algo que nos va a sorprender, de un hombre con tanta claridad, con tanta valentía, porque escribir, puedes escribir mucho, pero decirnos algo con lo que escriben, son unos pocos, quien no se conforma con la rutina diaria del cumplimiento de mis votos, aspira siempre a un jizú, a sentirse más y más fuerte, y a una elevación desde uno de los puestos más elevados del Amn Israel, del Mahamat Gavua Shemush, del lugar más elevado que viviendo donde lo llevan, de Mahamat al Sinai, mañana, Shabbat que es cuando estuvimos parados allí, a los pies del monte Sinai, Mahamat al Sinai, o Yetzir Nisraeli, o sea, ¿de dónde ascendemos? ¿desde qué punto? ¿O de Yetzir al Sinai, o de Mahamat al Sinai, o del momento en el cual estamos todos parados delante del Kadhoi Yorukum en el Har Sinai? Aparentemente, no hay un Mahamat más elevado, pero claro, pero claro, más verdadero que pueda obligar a la Emuná, que nos lleven a la Emuná y al cumplimiento de la Sinai, que matan por la Sinai. esto que vamos a vivir mañana por primera vez en el año como explicaba al comienzo del Sheur, ese momento que es cúlmine, no hay momento más elevado, Berur, donde todo queda súper claro, Be'imut, Imut quiere decir la certificación, la veracidad, que pueda llegar a decirnos, bueno, aquí tienes la prueba de la Emuná, como ese momento, y por lo tanto nosotros estamos ordenados que nuestros ojos y nuestro corazón estén allí todos los días, allá, ¿dónde? en el Sinai, importante, sin embargo, los grandes hombres de fe consagraron todas sus vidas para revitalizar sus corazones, Dafa y el Cielo y el Cielo. Los grandes hombres de la fe quisieron fortalecer mi cosa, no el Mahamad al Sinai, sino el Cielo y el Cielo. Pregunta razbol de ¿y qué es lo que agrega y el Cielo y el Cielo la evocación del Ar-Sinai y todo lo que representa el Mahamad Ar-Sinai? Matán Torá Mejaye Botánu, la entrega de la Torá nos compromete a nosotros a creer en todos los rincones de la Torá y cumplir las misiones. Pero aquella persona que trata de revivir y revitalizar para sí mismo la salida del Israel hasta que la pueda ver con sus propios sentidos Esa persona se transforma en el mismo aquel que salió de Nicaragua Peduye Hashem los redimidos liberados por esta seguridad esta particularidad Murahat está en lo que decimos hoy a la noche en el Kiddush Zehan Liceat 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 Ahí está la particularidad el recuerdo de la salida de Egipto que el que evoca la salida de Egipto BMS en verdad con toda la verdad siente en su cuerpo cómo ha de florecer la Jehulá la redención de cómo se habrá de romper la esclavitud y de cómo se dará como hasta este Shabat el proceso del acercamiento al Dios Dice la Gemara de Pesajín nos dice Rapol En cada generación y generación debe la persona verse a sí mismo como si él estuviera saliendo de Israel como está dicho y habrás de transmitir a tu hijo en aquel día diciendo Por cuanto esto hizo Dios para mí marcado el para mí cuando salí de Israel esto dice la Gemara de Pesajín 116 B y entonces Hayadí Manaj Nubejola Nosotros tenemos un deber en todas las generaciones de ser de los salientes de Israel y aquí está encerrado el secreto de ese aproximo de ese acercamiento permanente del cual hablamos de él en estos encuentros por lo tanto debemos intentar prestar sabia atención a yetziat Mitzrayim a la servidora de Mitzrayim y lo que representa la Ashgajah para ti y lo que representa esa providencia individual que te mira que te mira a ti y a otro y a otro y a otro y a mí esa Ashgajah para ti que se revela en él nos estamos hablando aquí de un concepto de Ashgajah de percepción de percepción en este caso a ver lo que yo considero no de Jalitziat Mitzrayim recuerdo de la salida de Egipto dice revuelve es algo más que un mero recuerdo pero el conocimiento de la Ashgajah para ti es el conocimiento de que hay un Dios y que ese Dios está vinculándose conmigo y con otro y con otro y con otro y con esas cuatro millones de personas que estaban en el Arsinaí eso va a cambiar toda nuestra vida interior de todo aquel que observe todo esto como debe ser y como este tema es demasiado y para poder escucharlo necesito escribir un libro entero entonces fue insinuado resolver el Rashep laquí todo esto fue enseñado en forma breve de Acoré y el Dineu Mitadató y que cada uno entonces de los lectores pueda entenderlo a partir de su propia capacidad y lo va a tratar de darle hayud vida existencia hasta que lo pueda percibir con sus propios sentidos así es como este Mahamal Shmini habla de Ashgajah hablándonos a nosotros de que bueno Mahamal no me cabe ninguna duda de lo que es pero por qué se pone tanto énfasis en Sege iniciar y nos despedimos con el primer punto que trae Abraham Abraham nuestro primer patriarca de la Estaduría descubrió que Hashem es Eloquim que significa que es el creador que es el Mashpia es aquel que da de sí incluye todo en su plenitud a todas las criaturas y con esa presencia y con esa inspiración les da la vida la vitalidad a cada instante y que él es el omnisciente que él es el que sabe todo lo que se hace dice así como la persona podría sentir por sí mismo todo lo que pasa en cada uno de sus 248 órganos internos inclusive la persona a través de su sentido sabe que si se quemó la punta de los pies también siente eso porque hay una transmisión así es el Kadosh Baruj Hu Benito Sea Mishmata Olam el alma de este mundo sabe todo cuanto ocurre en él y todo lo que hacen los seres humanos todos y es el Manjik Etakor como dice el Rambam el el conductor de poder segundo en aquellas generaciones pensaron esto como distribuyendo la gloria de Hashem para que la persona sepa de lo pequeño que se ha hecho en nuestro mundo como decimos en Tehidim Ram al Todopoderoso de esto más elevado entre todas las naciones a la Shammai en los cielos altos está su cuerpo descubrió Abraham vino la absoluta fe descubrió la grandeza de la bondad que ninguno de su generación de su contemporáneo la sabía Abraham entonces es que decide hacer bondad con todo el mundo y cuando todo el mundo reconoció y conoció la bondad la enorme bondad de lo que es el de Abraham se enseñó a reconocer al Dios de la bondad y que este mundo sería construido con bondad de esta manera Abraham lo supo a Dios y porque la bondad de Dios su plenitud su presencia su conocimiento su conciencia y su conducción ese es a la Shammai en la y eso es lo que decimos aquí es donde llegamos hoy en nuestro punto de de haber pasado por dos escenarios tan esenciales el primero esa carta que queda grabada por lo menos en mí y voy a tratar de escribirla ya traducida en español para poder ponerla tal vez en el espacio del retribrash en nuestra página de nuestro sitio de internet porque creo que es una página una carta que es memorable a ese nivel y entonces ahora que estamos estudiando la providencia divina y la geula vamos a tratar por cierto de ver todos estos puntos que son no pequeños hay una cantidad de veintiocho puntos en este en este mahamar todos puntos muy cortitos pero que nos hablan fundamentalmente del de de cómo se consolida el camino de la fe eventualmente en este final de la obra de este libro maravilloso o por lo menos el primer libro de Ale Muy bien que tengamos Shabbat Shalom de Sorot Tobod muchas gracias por por estar con nosotros por compartir no más que tengamos la posibilidad de de tener buenas noticias ante todo de refugiarse de más para todos los enfermos y gracias por acompañarnos gracias siempre por acompañarnos Shabbat Shalom una buena muchas gracias